Y vamos ya con los concursantes. Decíamos que le tocaba actuar en primer lugar al guitarrista José Manuel Montoya. Son 20 años los que tiene, una ilusión tremenda como todos los concursantes, a todos ellos desde este primer momento. Vamos a desearles mucha suerte, lo mismo que a nuestro jurado especial y al jurado habitual para dilucidar sobre esta final de instrumentistas. Es José Manuel Montoya, guitarrista, y nos hace en esta su primera intervención rondeña. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.